ha sido muy duro venir hasta italia para darme cuenta que el pollo a la napolitana no existe no existe aquí el pollo a la napolitana que yo siempre comí y en toda la feria de milano no hay pollo así que me va a tocar meterme 500 calorías con un plato de pasta vamos a buscar la pasta miren la tutela bueno y aquí estamos en la piazza duomo de milano miren les voy a mostrar miren qué belleza ya aquí adentro de la galería los llevo a ver un poquito miren qué lindo y aquí pues caminando por el tren feliz me paré un ratito a caminar un poquito porque y lo que nos queda es mucho que este viaje directo a florencia y ya llegué a florencia a la iglesia de santa croce se las muestro miren qué belleza ustedes saben que pinocho es de aquí de florencia y es por eso que les voy a mostrar esta tienda miren que belleza miren qué belleza miren qué belleza de tienda todo de pinocchio hola chao estoy grabando señores me encanta miren qué belleza les he terminado de mostrar esta tienda miren qué espectáculo y 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 valores familiares me quedó marcada en el alma y en el corazón una enseñanza y es que la familia no es perfecta porque la familia no se hace en un laboratorio y debemos construirla día a día a base de amor los quiero mucho así lo ve Camila